Estamos de fiesta con Jesús, a quien lo queremos ir Y todos de unidos en la mesa, es chico el que va a ser Estamos de fiesta con Jesús, a quien lo queremos ir Y todos de unidos en la mesa, es chico el que va a ser Poderos en nuestro Dios, poderos en nuestro Dios Poderos en nuestro Dios, poderos en nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, a quien lo queremos ir Y todos de unidos en la mesa, es chico el que va a ser Poderos en nuestro Dios, poderos en nuestro Dios Poderos en nuestro Dios, poderos en nuestro Dios Oh que alegría llevo el pete que usted, el fuego santo ha comenzado a descender No hay distancia que aguante, que maña tiene que salir No hay distancia que aguante, que maña tiene que salir No hay distancia que aguante, que maña tiene que salir El fuego santo cayendo, hasta silencio a fluir ¡Hasta la hicimos! ¡Vamos, rápido! ¡Graviento! Un saludo para todos los niños de Xicuco, ya. Un saludo para todos los niños de Xicuco. Un saludo para los niños de La Peña. Un saludo para los niños de La Peña y de Colombia.